Música Música Centro ¡Centro! Se salió Se ven en las tres fotos No mames, que bueno que la falló Bueno Resetea el poder Me confundo con los pichos colores Hijo de su puta Hijo de puta Se le pegó ¡Está! ¡Soletos! ¡No! ¡Si está ese puta deporte no! Perdón No falla, no falla Vente, vente, vente Pero regresando No falla Porque la chingada Jajajaja Nos estamos destruyendo Hijo de puta Se va No me das mal ¡No! Hijo de puta ¡Nos mames! Casi más. El pade va paciente. No quiero poner otro centro. ¡Chico! ¡Chico! Bueno. ¡Sí! Te iba solo. No sé que sí te cansó. Bueno. Vamos a ir más güey. Ahí está el pedo que no entró. ¡Ahí está! ¡El pedo que no entró! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Es el primer gol de todo el partido. Y sí. Y eso que están perros. O sea, me hacen más perros que los del anterior partido. Y sí me alcanzó. Y sí me alcanzó. la remata. ¡Ay, falla! La rematan ellos a los neros. Ya se iban a meter el autobús. ¿Mana? Esto es zveja Vasco a ver A la ver Ay, perdón Ya A huevo Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima y felices juegos